La economía es de otra protesta en otro pueblo el día anterior, o sea que tampoco, ya por ahí, a partir de ahí uno trabaja para la agencia, porque trabaja para la agencia, tú y tienes que ser responsable de tu trabajo, que parece una obvia. Y aparte de esto, aparte de esto, el caso del estudio, que podrán corregir, dice que quieres una foto, nadie te mandó a que vieras a protesta, tú como agencia, tú quieres una foto, pero no es una asignación, es que tú quieres una foto, si quieres una foto tienes que hacerlo de la manera profesional, como se dice el señor. Las responsabilidades básicamente es de las personas, o sea, de los responsables por haber optado por el atajo, ¿sí? ¿cómo es? Por el atajo, en vez de buscar un señor de comunicación aliado, hombre de comunicación, persona jurídica y no personal. Si la protesta es el machique, yo no puedo buscar una persona, así que tengo que hacer una llamada, si es posible, el teléfono cante a ver, como si no estamos estudiando, a la coordinación fotográfica del medio, bueno, más representativo, es machique y hasta de los compañeros a la vez. Enviame la foto, yo no contrato, y me voy por loco un poco más seguro. Aparte, hay unas herramientas que ayer nos las tuvieron, estuvimos aquí comentando, para poder comprobar la autenticidad de esa foto. ¡Gracias!